Buenos días niños. Hoy les voy a leer un libro que se llama Manos y Dedos. Manos y Dedos. Vamos a mirar de qué habla este libro, de qué se trata. Y como ya su maestra, Miss Quiroz, les ha venido explicando de las partes del libro, este es la portada, este es el lomo, si pueden repiten conmigo. Esta es la contraportada. También el libro tiene un título y el título es, como ya les había dicho, que dice Manos y Dedos. Manos y Dedos. Y también en el libro siempre vamos a encontrar en la portada el autor y el ilustrador. Y el autor es el que escribe el libro. El autor es el que escribe el libro y él, aquí no hay un, aquí hay un, es un libro que tiene fotos. No ilustró, no dibujó, no dibujó la persona, nomás tomó fotos y tenemos un fotógrafo que es Richard Backworth. Y están, este aquí, las fotos, miren. Y aquí hay cuatro fotos, dice Manos y Dedos. ¿De qué creen ustedes que se va a tratar este libro? Sí, de Manos y Dedos, de tus manos y de tus dedos. Vamos a mirar de qué habla. Oídos bien abiertos y tus ojitos atentos en el libro, porque después quiero que le platiques a mami, la que está ahí, papi, tu hermanito, de qué habló este libro. Ok, listos. Dice Manos y Dedos. Aquí tenemos cuatro niños haciendo, de manes con sus manos. Dice Manos Arriba. Manos Arriba, Manitas Arriba. Lo más que se pueda, Manitas Arriba. Manos Abajo, está hablando de tus manos. Manos, manos. Y luego dice, Vueltas y vueltas sin parar. Tus manos, vueltas y vueltas sin parar. Vueltas y vueltas. Está una niña aquí con sus manitas para arriba, dando vueltas y vueltas con sus manos. Y luego dice, Dedos Arriba. Deditos Arriba. Tus dedos. Esta es toda la mano y tu mano está compuesta por dedos. Estos son tus dedos. Dice, Arriba los dedos. Luego dice, Abajo tus dedos. Abajo, 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 abajo tus dedos. Arriba tus dedos. Y luego dice, Dedos bailando alrededor. ¿Saben que sus dedos pueden bailar? Así. Sus dedos, muevan sus dedos bailando. Deditos bailando. Aquí tenemos unos niños jugando con sus dedos. Miren qué bonito. Dice, Tus dedos danzan en el aire. Danzan, danzan. La palabra danza es casi parecido a bailar. Tus dedos danzan en el aire. Estos son tus dedos. Luego acá abajo dice, Sobre tus rodillas. Tu rodilla es esta, tu rodilla. Dice que tus dedos danzan en tu rodilla. Así haces esto con tu rodilla. Esto se llama rodilla. Y tus dedos pueden danzar en tu rodilla. Y luego dice, Tus dedos danzando en tu pelo. Pelo. Este es tu pelo. Y también pueden danzar aquí en tu pelo. Que bailen siempre de aquí, aquí y allá. Aquí y allá. Ay, mira cómo me quedó mi cabello. Porque mis dedos bailaron en mi cabello. Dice que todos lados ellos irán. Tus dedos pueden ir a todos lados, así bailando. Tus deditos. Mira. Las niñas jugando aquí con sus dedos. Las niñas jugando, agarrando algo aquí. El niño aquí jugando con sus dedos. Dedos. Dedos y manos. Este libro está muy bonito. Me gusta porque habla de tus dedos. Esconde las manos entre tus rodillas. Otra vez. Tus rodillas. Esta es tu rodilla. Junta tus manos aquí. En tu rodilla. Aquí. Al medio de tus rodillas. Que huele fuera como una mariposa. ¿Quién conoce las mariposas? Todos los niños conocen y les gustan las mariposas. Las mariposas son bonitas. Y las mariposas nacen en la primavera. Ahorita ya es muy raro mirar una mariposa porque ya estamos en verano. Puede haber unas, pero ya en otoño ya hay muy pocas mariposas. Después vamos a hablar de eso, del ciclo de una mariposa. Pero tus manos pueden volar como una mariposa. Así, muy bonito. Mira a la niña feliz. Detrás de tu espalda. Uno, dos, tres. Pon tus manitas atrás de tu espalda como esta niña. Mira, así. Y dice, uno, dos, tres. Se escondieron. ¿No las ves? El niño dice, ¿dónde están mis dedos? ¿Dónde están mis manos? No los veo. Aquí está el niño. Las tiene escondidas detrás de su cuerpo. Mira. Muy felices los niños como ustedes. Estos niños también son felices así como ustedes. Tráe tus dedos hacia adelante. Adelante. Dice, adelante. Que vuelen a la izquierda. Que vuelen a la izquierda. Que vuelen a la derecha. Que vuelen a la derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Recuerden que tenemos una manita izquierda, una manita derecha. También vamos a aprender de eso. Vueltas y vueltas sin parar. Tus manos, vueltas y vueltas sin parar. Y al final, descansarán. Ay, las manos y tus dedos y tus manitas se cansaron. De tanto que anduvieron moviéndose. Y fin. Se acabó el libro. Qué bonito libro. A mí me gustó mucho este libro. ¿A ustedes les gustó el libro? Yo sé que sí. Y estas son la autora, la traductora y el fotógrafa. La fotógrafa no ha ilustrador porque el ilustrador es el que dibuja. Pero estos no son dibujos, son fotos. Y fin. ¿Les gustó el libro, niños? Qué bueno. A mí también me gustó mucho su libro. Nos vemos otro día.